Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos y todas, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, exalcaldes de Fuenlabrada, vecinos y vecinas. Vamos a comenzar por una cuestión de cortesía. El exalcalde de Fuenlabrada, don Manuel Roble, nos ha pedido unas palabras ante ustedes y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todas y a todos ustedes por estar en este acto democrático importante, que es la elección de un nuevo alcalde de la ciudad. Y así se lo he solicitado al resto de los miembros de la Corporación. Podré dirigirme a ustedes muy brevemente, porque no cabe la menor duda que hoy lo importante, no soy yo, lo importante fundamentalmente es que vamos a elegir al futuro alcalde de esta ciudad. Eso realmente es lo importante. Pero sí quería agradecer personalmente a miles de vecinos y de vecinas que a lo largo de mi trayectoria política institucional en esta ciudad me han dado su cariño, me han dado su apoyo, también sus críticas y que yo creo que entre todos y entre todas hemos podido construir una Fuenlabrada mejor. Bueno, pues el resultado que me pasa de Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento, el resultado es el siguiente. Patricia de Frutos, cuatro votos. Alejandro Álvarez, cuatro votos. Sergio López, cinco votos. Francisco Javier Ayala, catorce votos. Con lo cual… Bueno, pues si me permiten, ahora sí, todavía no es alcalde, ahora queda proclamado alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada, don Francisco Javier Ayala Ortega. Ahora sí, un fuerte aplauso. Gracias. 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 Bueno, pues. Prometo por mi conciencia e honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Fuenlabrada, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y habiéndose acordado en reunión de portavoces, nos parecía oportuno, y así nos lo habían transmitido los distintos portavoces de los distintos grupos municipales, tomar la palabra en el día de hoy. Así que tendría la palabra, como nos hemos movido, Óscar López, Policía de la Unidad. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Enhorabuena, alcalde, nuevo alcalde de Fuenlabrada. Desearle la mejor de las suertes y el mejor trabajo. Sabes que es lo político y no hace falta que te diga que es lo personal también. Lo único que vamos a intentar es no fiarlo toda la suerte y, desde luego, vamos a estar todo a mano para ayudarte a que salga todo bien y correcto y no tenemos, además, la más mínima duda. En el inicio de esta legislatura, antes de elegir como alcalde a Manuel Robles y en la primera reunión que tuvimos con una delegación del Partido Socialista de Fuenlabrada, le dijimos que el voto a Manuel Robles para ser elegido alcalde no tenía ninguna contrapartida política, que era gratis porque así interpretábamos el voto de las urnas de los fuenlabreños y fuenlabreñas y que si la voluntad era gobernar juntos, las contraprestaciones políticas no serían otras que un programa de gobierno de izquierda. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Fuenlabrada, nuestra enhorabuena al señor Ayala por su nuevo nombramiento. Como saben, el cargo de alcalde y de presidente del Pleno conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad que pasa, entre otros muchos aspectos, por el diálogo con asociaciones, entidades, clubes, instituciones, pero también con la oposición. Felicitar a Javier Ayala por el nombramiento y comentaros un poco a todas. Nosotros en 2015 prometimos nuestros cargos con la promesa y con la mano tendida de trabajar por el municipio y así lo hemos demostrado desde que entráramos. Hemos traído propuestas a este Pleno Municipal para mejorar la vida social de nuestro municipio, para defender el trabajo digno, para aumentar las medidas de protección social, para luchar contra el estigma, bien sea por razón de raza, religión o sexo. Y todo esto lo hemos hecho en muchas ocasiones con el Partido Socialista, en otras muchas ocasiones no hemos coincidido con ellos, pero sí que entonces le dijimos a Manuel Robles y ahora se lo decimos a usted, Javier, tenemos la mano tendida para luchar por una folaurada mejor. Querido Javi, son muchas conversaciones como portavoz durante todos estos años al frente de tu grupo, del Grupo Socialista, y mi más sincera enhorabuena. Dentro de la tarea de oposición en la que los ciudadanos nos han encomendado, a nosotros y a otros grupos políticos, creo que parte de nuestra responsabilidad es ponerte fácil el trabajo, porque tus éxitos al final serán los éxitos de nuestros vecinos y para eso estamos aquí también, para fiscalizar, para controlar la tarea de gobierno, para controlar las cuentas, para controlar la acción de gobierno, pero también tenemos una responsabilidad que una vez reflexionada desde la tarea de la oposición es de obligado cumplimiento, que es facilitar la tarea al gobierno y facilitar la tarea a la corporación y, por supuesto, a todos los trabajadores del ayuntamiento y en ello, no te quepa duda, vamos a estar. Tendemos una vez más la mano, como ya hicimos con el alcalde, exalcalde ya, en el Pleno de Constitución y hoy te la volvemos a atender a ti. Quiero hablarles a todos y todas ustedes a continuación de voluntad de diálogo, voluntad de entendimiento con todas las fuerzas políticas de este Pleno para los grandes desafíos de la ciudad, voluntad de diálogo y política de mano tendida a todas las fuerzas de izquierda del Pleno. Juntas representamos dos tercios de la corporación, porque así lo quiso la ciudadanía con su voto y juntos debemos trabajar para que así siga siéndolo. Y por encima de todo, voluntad de diálogo y escucha activa con la ciudadanía de Fuenlabrada y con su tejido social. Juntos y juntas hemos afrontado muchísimos desafíos porque a esta ciudad nadie le ha regalado nada. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar mi intervención contándoles una historia, una historia que podría ser la historia de cientos, de miles de personas que han vivido, una historia parecida. Es la historia de José y Lola. En 1978, Lola y José eran una pareja joven con dos niños pequeños que salió de Córdoba buscando un futuro mejor. Llegaron a un lugar donde la población crecía a ritmo vertiginoso, en medio de un inmenso e incomprensible puzzle urbanístico, donde ninguna pieza parecía encajar en un verdadero modelo de ciudad para vivir. Un lugar donde todo estaba por hacer. Hacía falta calles, colegios, centros de salud. Había que crear de la nada los servicios más básicos. Las condiciones imprescindibles para afianzar los cimientos de una nueva vida. Es la historia, como les digo, de una pareja de trabajadores que, a pesar de las dificultades iniciales, consiguió construir una familia, dar a sus hijos la educación que ellos no pudieron disfrutar, una educación en colegio público, en instituto público y en universidad pública. Con ilusión, con esfuerzo, con sacrificio, trabajaron para mejorar no solo sus vidas, sino también su entorno. La ciudad que desde su llegada hicieron suya, por la que tuvieron que arrimar el hombro para que creciera imagen y semejanza del futuro que habían venido a buscar. Así que, y ahora sí que me van a permitir coger el bastón de mando, con la autoridad, con la energía y con la altura de miras que me da este bastón, termino diciendo, concejalas, concejales, entidades, vecinos, vecinas, a trabajar por Fuenlabrada. Muchas gracias.